Muy buenas, si has entrado en este vídeo con la idea de buscar la rutina perfecta para perder grasa quédate hasta el final porque te voy a cambiar la idea Primero de todo vamos a ponernos un poco en el contexto Actualmente hay demasiada información, estamos sobresaturadas de información de que estos ejercicios son malos, de que estos ejercicios son los mejores de que no hagas esto porque te vas a lesionar y realmente no todo es blanco o negro sino que en el mundo de la salud, en el mundo del ejercicio físico hay grises, no podemos decir esto es bueno, esto es malo y es que no somos máquinas, somos humanos y los humanos somos muy complejos entonces no podemos decir que el ejercicio, la alimentación o la salud es algo sencillo entonces si en este vídeo esperas encontrar una respuesta mágica que te diga qué ejercicios son los mejores, qué ejercicios debes hacer para perder grasa temo decirte que aquí no lo vas a encontrar entonces tienes dos opciones o seguir viendo vídeos de youtube para ver qué ejercicios son los mejores para perder grasa o que te explique qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una rutina de ejercicio ¿sigues aquí? bien, primero de todo debes entender que cada persona es un mundo entonces, sabiendo que cada persona es diferente ¿por qué seguimos creyendo que existe una fórmula universal para todo el mundo? debes entender que la rutina perfecta es aquella que se adapta a ti a tus virtudes, a tus defectos, a tus objetivos, a tus características, a tus capacidades todos esos títulos de hace esta rutina para adelgazar o 5 ejercicios para perder grasa del abdomen al final están jugando con tu mente ya que no existe una rutina para perder grasa que sea perfecta para todo el mundo y esto tiene una explicación muy sencilla el principio de individualización vale, pero ¿qué significa esto del proceso de individualización? este proceso consiste en que el entrenamiento y sus cargas deben estar ajustadas deben estar totalmente individualizadas a cada persona es por ello que los profesionales del ejercicio no pueden coger cualquier tabla de ejercicios y recomendársela a todas las personas por ejemplo, una persona que tenga 60 años pues va a ser diferente que una persona que tenga 20 años o una persona que tenga sobrepeso va a ser diferente que una persona que tenga muy poquita masa muscular o que tenga muy poquita grasa hay que tener en cuenta muchas cosas entonces, ¿qué debe tener en cuenta un profesional del ejercicio? el primer punto a tener en cuenta es el objetivo de la persona ¿quiere ganar grasa? ¿quiere ganar masa muscular? ¿quiere mejorar su rendimiento deportivo? o simplemente quiere estar saludable el segundo punto, debemos saber su sexo, su edad y su experiencia ya que no es lo mismo, por ejemplo, una persona de 20 años que una de 60 no es lo mismo un hombre que una mujer ni tampoco es lo mismo una persona que tiene 5 años de experiencia, por ejemplo, entrenando que una persona sedentaria tercer punto, la biomecánica y la movilidad y es que un profesional debe tener en cuenta la movilidad de una persona ya que si, por ejemplo, no tienes mucha movilidad de hombro o no tienes mucha movilidad de cadera en la columna pues hay que hacer unos ejercicios específicos para poco a poco ir ganando más movilidad y que no sufras lesiones es por ello que en el plan Transforma al principio pedimos unas diferentes fotos para valorar la movilidad de las personas y ver realmente dónde están sus límites el cuarto punto, las lesiones si, por ejemplo, ahora mismo tienes una lesión en el hombro pues habrá ejercicios que no podremos hacer si, por ejemplo, anteriormente has tenido una lesión en las rodillas en la columna pues eso también nos puede limitar a hacer ciertos ejercicios y hay que tenerlo en cuenta para no volver a hacernos daño quinta clave muy importante tu estilo de vida ya que hay que tener en cuenta también, por ejemplo el tiempo que dispones para hacer ejercicio ya que no es lo mismo si eres una madre, por ejemplo que tiene poquito tiempo para hacer ejercicio o eres un chaval, por ejemplo que puede hacer muchas más horas de entrenamiento también es interesante saber las horas que trabajas las horas que estudias tu nivel de estrés situación familiar y sexto y último punto los gustos personales ya que si eres una persona que, por ejemplo no le gusta ir a un gimnasio o no le gustan determinados entrenamientos pues hay que intentar que lo que hagamos sea algo que disfrutes si, por ejemplo, a la persona no le gusta correr oye, pues no vamos a correr podemos buscar alternativas o no te gusta hacer ejercicio o HIIT pues no hacemos HIIT podemos buscar diferentes maneras de también trabajar la fuerza de trabajar el aparato cardiovascular y que acabes disfrutando así que después de haber visto este vídeo y entender qué claves debe tener en cuenta un profesional del ejercicio para elaborar un plan de entrenamiento espero que hayas entendido que no existe una rutina perfecta para perder glas sino que la rutina perfecta va a ser la que se adapte a ti así que si has llegado hasta el final del vídeo y has entendido la importancia que tiene un entrenador personal un profesional del ejercicio a la hora de elaborar tu entrenamiento si necesitas ayuda con tu transformación física ya sea la parte de ejercicio físico ya sea de alimentación te dejamos aquí abajo un formulario en la descripción en el primer comentario para que nos cuentes un poquito más sobre tu situación podamos valorar tu caso y después de ello puedas agendar una videollamada con nosotros para hablar más en detalle sobre tu caso te podamos explicar cómo funciona el plan Transforma cómo funcionan nuestros servicios y a partir de ahí pues valorar qué opciones podemos tomar así que nada más si te interesa rellena el formulario si te ha gustado el vídeo y has cambiado esa idea de que existen rutinas perfectas para todo el mundo dale me gusta suscríbete para no perderte ningún vídeo y rellena el formulario si quieres conseguir esa transformación hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!